¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta al Rome 2 Total War, y esta vez con algo muy, muy especial. Esperad que detenga la partida cuando comience esta repetición, porque sí, para empezar va a ser una repetición y no una batalla normal, pero ahora os voy a explicar por qué. Bien, primero, me veis aquí con un ejército de Ponto, y es que tenía una idea en la cabeza, pero bueno, que más adelante os explicaré. Y bueno, pues me voy a enfrentar a Tilly, y encima, bueno, no sé, un montón de cosas, es un montón de cosas. Va a ser especial porque va a ser una repetición, y ya sabéis que yo no suelo grabar repeticiones, no me suele gustar grabar repeticiones, salvo para alcanzar, bueno, esas tomas cinemáticas que tanto me molan y todo el rollo, que bueno, ya de paso voy a aprovechar para hacer tomas así más cinemáticas y todo. Fijad que bonito, mira que bonito, es precioso, es precioso. Pero sobre todo quería, bueno, pues grabar esta repetición, porque no la había grabado en tiempo real, porque es que me daba una pereza enorme, había grabado como varias batallas del Rome ese mismo día, y dije, bueno, voy a jugar una más, pero sin grabarla, ¿no? Mentira, mentira de la grande, porque quería luego grabarla, quería grabarla en realidad, solo que es que ya estaba hasta los huevos un poco de comentar. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué trigo esta batalla en especial? Porque si fuera una batalla más, pues, no sé, la habría grabado y ya está, sin problemas. Esta es una batalla que quería jugar con Ponto, a base de, bueno, espadachines y poco más. Quería hacer un ejército moderno de Ponto y quería que se sintieran verdaderamente esas legiones, como si fueran legiones romanas. Y realmente, si lo veis aquí, pues prácticamente no llevo caballería. Los flancos están cubiertos por dos unidades de montañeses, y el general, bueno, pues va en una unidad de caballería de choque, y es lo único que hay, proyectiles, los únicos que puedan lanzar estos de infantería de aquí. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Vale? Esto tiene toda una razón histórica de ser, o sea, a mí me encanta muchas veces utilizar ejércitos históricamente correctos, o en medida de lo posible, y bueno, pues lo dicho, quería que se sintiera como una legión romana. ¿Por qué es esto? Ponto es uno de los herederos tradicionales del imperio de Alejandro Magno y de toda la influencia, bueno, tanto oriental como helénica. Entonces, bueno, por aquella época se entendía que los mejores ejércitos eran los ejércitos basados en el modelo alejandrino, es decir, picas, escuderos, etc. Entonces, se suponía que aquel que era capaz de no solo utilizar, sino ganar en batalla con esos piqueros, era el digno sucesor de Alejandro Magno. Era una creencia militar, una tradición que se había sentado con el tiempo, pero claro, esto cuando llegó Roma cambió, y entonces las facciones empezaron poco a poco a cambiar su estilo. Entonces, hay diversas facciones que intentaron adaptarse a este mismo estilo de Roma, de espadachines, un poco más móvil, etc. Y bueno, pues así que se me ocurran un poco, que se me vengan a la cabeza, tenemos los gálatas, de hecho la unidad de legionarios gálatas en el Roma 2 Total War, es una clara referencia a ese mismo rollo, y es que los gálatas, de hecho, intentaron copiar el modelo romano. Luego también, el Imperio Seleucida se conoce, que no me acuerdo qué emperador ahora mismo, pero bueno, intentó adaptar los ejércitos a lo que había visto que estaba haciendo Roma. Entonces, llegado a cierto punto, todavía existían piqueros en el ejército de, básicamente, este Imperio Seleucida, pero, 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 utilizaban muchos soldados con Tureo. El Tureo es este escudo que veis aquí, básicamente, o sea, os vais a fijar que estas dos unidades tienen el mismo escudo, prácticamente, es el Tureo, es así, con esa forma un poco ovalada y tal, pero son diferentes, son espadachines y son Tureoforos. Y esto mismo lo he cogido gracias a la información que se tiene del Imperio Seleucida. Sí, vale, voy con Ponto, pero me he hecho este ejército a base de lo que se decía de los Seleucidas. Así es que, básicamente, bueno, pues eso, se conoce qué tipo de unidad llevaban en cada batalla y todo el rollo por el nombre que le otorgaban al escudo del momento, ¿no? O sea, peltastas, soplitas, turióforos, todo hace mención al escudo, pero no realmente al armamento. Entonces, no se conoce realmente si cuando se intentó adaptar el ejército romano lo hicieron con infantería al modo tradicional helenística, un poco más ligera, que eran los turióforos típicos de, bueno, jabalina y escudo, o si realmente se basaban en el combate de espadas. Entonces, lo he intentado representar mitad y mitad, espadachines y turióforos, los típicos turióforos. Es que es eso, es lo que os digo, realmente los turióforos podrían llegar a sacar espada. Esta diferencia entre espadachines y turióforos, bueno, pues es un poco así, a la ligera, ligeramente inventada, porque es que es eso, no se sabe, porque hubo desfiles y todo el rollo de ejércitos de los Seleucidas, y bueno, había un 50% de turióforos al estilo romano, pero no se sabe si más parecidos al rollo helénico o más basados en la espada, bueno, lo que digo, básicamente una infantería más móvil, más rollo y tal. Entonces, bueno, tengo en este mismo ejército que me he hecho del Romedos Total War, bueno, pues 50% espadachines, 50% lanceros con tureo. Entonces, ¿por qué Ponto? ¿Por qué Ponto? Ponto era otra facción que también se adoptó a este modo de guerra romano, y es que realmente Ponto recibió un número, en un momento tenso para la vida política de Roma, recibió centuriones romanos para entrenar a su ejército al modo de los legionarios romanos y entonces poderse enfrentar a Roma en igualdad de condiciones tácticas. O sea, es impresionante. Es un detalle histórico que me la pone muy dura porque me parece súper interesante. O sea, no sé, imaginaos que, yo qué sé, los afganos, yo qué sé, no sé, ISIS se enfrenta a Estados Unidos y Estados Unidos, bueno, algún, yo qué sé, grupo de disidentes de Estados Unidos manda entrenadores militares a ISIS para que entrenen soldados que luchen al modo estadounidense y lancen drones, yo qué sé. Para la época esto era, no sé, yo creo que un poco inaudito. Imaginaos cientos, miles, decenas de miles de soldados entrenados a la manera romana y que cuando llegara Roma se enfrentara a un clon de sí misma. O sea, impresionante. Entonces, bueno, sin más demora vamos a empezar y luego ya seguimos hablando del asunto más adelante. Entonces es eso, básicamente quería hacer una copia, quería sentir unas legiones ahí romanas, pero al estilo de Ponto. Esta unidad de los espadachines pónticos, de hecho, creo que hace referencia a esa misma naturaleza de esos legionarios pónticos, ¿no? Entonces, es muy curioso porque es una unidad que parece que sale bastante rentable pero al mismo tiempo no nada me termina de convencer del todo. Me gusta en cuanto a stats, pero también es cierto que hay unidades todavía más baratas como por ejemplo los Astatic que hacen un trabajo bastante parecido. Y bueno, pues no sé, es como un intermedio entre unidades de 700 puntos y de 350 o 380, entonces luchan bien y luchan mal dependiendo de cómo lo mires. En cualquier caso, mi estrategia aquí era coger un muro duro y clarísimo de espadachines para parar las hostias, mientras que los Turióforos que tienen más alcance y más munición disparaban desde detrás. Entonces, aquí vamos a pasar al mapa de estrategia, ¿vale? El mapa estratégico. Vemos cómo la caballería del enemigo viene hacia mis flancos. Entonces, de verdad, paremos esto aquí un momento. Es una partida interesantísima por mi formación del ejército, por mis intenciones de intentar hacer unas legiones romanas pero a full. Hostia, menudo bugacio y aquí, ¿no? Toma ahí el desnivel. Bueno, da igual. Pero también es muy interesante por las tácticas, por los ejércitos enfrentados y por todo. Sigo comentando. La cuestión es que yo quería enfrentarme, pues bueno, a gente que no me conociera. Quiero ser desconocido. Quiero sorprender un poco, si es posible. Y de hecho, cuando me abro partida, de ahora en adelante ya no lo llamo Españoles Mayorcete. Digamos, la partida en sí misma. La llamo Have Fun, para que se me metan guiris y cosas así, para ver qué estilos de juego pueden llegar a aportar. Pero, no sé, debe ser que ya he jugado mucho al Rome y lo he puesto medio de moda, porque es que está todo plagado de suscriptores. Y me encontré a este mismo que era suscriptor. Entonces, ahora mismo no puedo ver el nombre. No sé si luego lo miraré. Pero bueno, era un suscriptor. Y bueno, estaba jugando con Tilis. Entonces, es curioso, porque es un suscriptor. Y no me lo esperaba. Y bueno, claro, me dijo, oye, ¿eres Mayorcete tal? Y sí, me vas a reventar. Y yo le dije, bueno, no te excites, porque a lo mejor me revientas tú a mí, porque estoy haciendo un experimento. O sea, esto no es para mí una batalla seria. No es un ejército equilibrado de 25% de proyectil, 25% de caballería y 50% de infantería. Esto es un spam de infantería. Pero bueno, el caso es que mi enemigo estaba jugando con Tilis, que es una facción que últimamente tiene muy buena fama. No una buena fama que la haya dado yo, porque es una facción que casi ni toco. Pero la cuestión es que sí que tiene estos guerreros tribales que están bastante fuertes. Hay gente que dice, wow, es una de las mejores facciones del juego. Yo no lo creo. Porque para ser una de las mejores facciones del juego, tiene que tener variedad. Y es una facción que no tiene variedad. Tiene una infantería poderosa, si es cierto. Guerreros tribales, guerreros galotracios, vale, muto, lo que tú quieras. Pero el proyectil es una bazofia. O sea, fijaos que saca tres unidades de honderos celtas. Y no me extraña, porque realmente no conviene que saquen nada más. En mi ejército que tengo guardado de Tilis, solo tengo tres de honderos celtas puestos. Y nada más, porque es que es una facción que no tiene proyectil de calidad. No tiene ni honderos de rodas, ni arqueros sirios, nada del estilo. Y luego, al mismo tiempo, es una facción que carece de caballería de calidad media. Entonces, solo tiene caballería o muy mierda, que no te sirve realmente para tanquear los flancos. O caballería demasiado cara, que no renta. Entonces, la única manera de jugar a estos de Tilis es básicamente hacer un spam de infantería e ir al Rush. Entonces, vale, sí, puede llegar a ser fuerte, puede romperte la cara. Pero la forma en la que tú juegas Tilis tiene que ser, por ende, muy limitada. Siempre al Rush, siempre a avanzar y a pegar a la hostia. Entonces, fijaos que la única baza, como mucho, que tiene esta facción, es al igual que los de Galacia, ¿vale? Los Galatas, esta caballería de jinetes saqueadores. ¿Qué pasa? Lanzan jabalina, tal, te pueden tocar mucho las narices. Entonces, fijaos en esto. Y es a lo que me refería. Es una batalla curiosa, no solo porque el enemigo llevara a Tilis, porque yo quisiera hacerme un ejército especial, porque fueron suscriptores, que encima, bueno, pues empezamos con estrategias muy interesantes. Lo dicho, seguimos viendo cómo va esto. Quería rodearme, clarísimamente. Yo me había puesto en una formación muy lineal, sin caballería, no tenía maniobrabilidad. Y en este momento, bueno, pues tenía los flancos expuestos. Intentaba defender un poco, poniendo a los turióforos más o menos mirando hacia esa zona. Pero estaba muy claro lo que iba a hacer. Iba, básicamente, a coger y, bueno, pues a venirme hacia el general para cazarme. Era evidente. Fijaos cómo las unidades de cazadores van bordeando mis bordes. Pero, bueno, yo esto ya lo sabía, entonces fui preparando una trampa. Lo veía muy obvio, esa típica jugada de intentar venir por detrás para fucuser el general. Esto va a ser muy curioso y muy de risas, porque, vale, vamos a continuar viéndolo. Yo lo que voy a hacer es ir rápidamente hacia delante, para que no se note en mitad del movimiento lo que pretendo hacer. Y es que pretendo confundirlo un poco, que vea que me muevo, tal y cual, para que él venga hacia mí más rápido. Entonces yo he hecho el general hacia delante para dar la vuelta a mis turióforos y entonces que mis turióforos aniquilen a esos jinetes. Sin embargo, me puse con la polla demasiado dura con esta idea estratégica y lo hice demasiado rápido y me canteé. Él, obviamente, se dio cuenta. Entonces echó hacia detrás. Entonces, vale, puse varias unidades de turióforos hacia detrás, al general lo salvé. Pero bueno, vi que esa trampa, bueno, pues me iba a funcionar una vez y no más. Entonces este hombre ya se había dado cuenta. Eso sí, me había echado demasiado adelante y bueno, Tilis es el ejército de Rush. Yo tenía que pensar verlo un poco más a la hora de atacar. Entonces me eché un poco más hacia atrás para intentar ver a ver si en algún momento este volvía a atacar con la caballería. Pero no, se alejaba y tal. Entonces en este momento ya me di cuenta de que iba a ser imposible meterle otra trampa, o sea, liársela otra vez más. Y dije, bueno, pues los turióforos habrá que volverlos a hacer que miren hacia delante. Entonces ya aquí el momento, lo que me estaba pensando en este momento es ¿qué hago? Porque yo veía la infantería y digo, de frente este tío es capaz de hostiarme. Porque mis espadachines ponticos son muy capaces en realidad. Pero, no sé, les falta todavía un poco más de empuje para cargarse a tanto cabrón. Luego también, oye, aunque el enemigo no tuviera mucho proyectil, tenía alguna que otra unidad de honderos. Entonces dije, bueno, voy a intentar abrirme un poco más para coger ventaja con estos turióforos. Y lanzar ahí bien la jabalina y todo el rollo. Mientras, bueno, simplemente ignoraba a toda esta caballería de escaramuzadores. O sea, mi idea general era simplemente, ya que no podía hacerle ninguna, no sé, que no podía hacer que se tragara ninguna trampa. Simplemente iba a huir con mi caballería lo más lejos posible para liarle la cabeza. Entonces aquí de momento estoy jugando un poco con mi general. Estoy que me voy, que no me voy, que me voy, que no me voy. Y al final me terminaría yendo a lo que es la retaguardia de este enemigo, pero por la derecha. Entonces esperaba tirar de, básicamente, todos estos jinetes escaramuzadores por la derecha para que no hicieran daño a mi ejército por la retaguardia. Entonces vais a ver cómo mi caballería, ahora, se va hacia la derecha y cómo ya va sudando totalmente de esta como guerra pequeña de escaramuzas. Y de paso aprovecho que tiene la caballería lejos y que no puede apoyar para ya empezar a situarme para atacar. Entonces aquí esto es un momento que digo, a ver, ¿ataco o no ataco? Porque realmente tampoco quería desasegurar mi retaguardia. Pero bueno, lo que digo es, venga, vámonos por la derecha, vamos a empezar a liarla un poco. Y luego ya dentro de poco diré, venga, vamos a saltar todo esto. Y vamos a echarnos un poco adelante para que nuestros turióforos puedan realmente llegar a disparar. La ventaja de mi ejército era que mis espadachines fueran a parar las hostias. Ahí estoy cargando con esa caballería de paso, haciendo un poco de horror por la derecha. Mientras que los turióforos, los jabalineros, iban disparando desde atrás. En este momento ya la cosa, bueno, se vuelve un poco turbia. Evidentemente el de Tiris va a cargar y digo yo, ¿qué va a ser lo que yo voy a tener que hacer para realmente ganar esto? El primer focus generalizado va por los guerreros celtas, que es la unidad, digamos, más barata de este hombre. En cuestión de infantería. En cierto modo es una especie de cebo para que yo eche todos los proyectiles en estas unidades, en lugar de en las siguientes, que son las caras. Pero me da igual, yo quería simplemente matar las unidades, las primeras que me vinieran a la cabeza, así que no hay problema. Lo que pasa es que sabía que los tribales venían después. Entonces, en lugar de lanzar jabalina con las primeras unidades, lo que hago es montar muros de escudos. Una ventaja que tienen estos espadachines pónticos es que por 620 puntos tienen muro de escudos. Y eso es genial, porque te permite parar unidades más caras con lo que son técnicamente unidades más baratas. Entonces, ahí veis como ya empiezan a luchar estos espadachines pónticos. Forman en muro de escudos, pero ese muro de escudos hace que las formaciones se vuelvan un poco más densas y dejen espacios entre sí. Pero eso lejos de ser una desventaja, de hecho es una ventaja, porque dejaban a mis turióforos disparar muchísimo más a gusto. Los turióforos no iban a disparar a unidades que estuvieran trabadas en combate, pero a otras nuevas sí. Entonces, según van apareciendo nuevas unidades por aquí, van comiéndose progresivamente más y más jabalinas. Aquí lo estáis viendo, como entre los huecos estos turióforos van disparando y estos enemigos se van desgastando. Mi caballería, mientras tanto, había utilizado este momento para cargar por detrás a todos estos honderos. Y bueno, pues mi general estaba causando unas buenas bajas, mientras yo seguía aguantando a todos estos enemigos. Hay algún combate, alguno que otro que estoy ganando. Contra celtas, básicamente sí, contra las unidades baratas, pero sus guerreros tribales aguantan. Eres el fuerte verdaderamente de esta facción. Y bueno, veis también este lado, es muy curioso como con una unidad de turióforos aguanto a un montón de estos saqueadores. Entonces, bueno, es una medida más o menos barata, eficiente. Llevan escudo, con lo cual el proyectil no les hace tantísimo daño. Y bueno, llevan muchas jabalinas, son 120 hombres. Entonces, aunque alguno que otro muera, bueno, pues va a salir bastante rentable a la hora de cargarse y detener a todos estos jinetes. Entonces, ya aquí la batalla, pues evidentemente era muy fiera. Y se veía que no tenía tiempo este hombre como para maniobrar con cuatro unidades de caballería. O sea, que habrían estado muy bien si se hubiera utilizado en la forma en la que él lo tenía pensado. Pero obviamente yo se la lié. Y le estaba incluso cansando por la espalda con esta caballería, etc. Entonces, aquí lo que vi es que dije, joder, aquí tengo algún que otro problema. Vale, sí, estoy ganando en muchos combates, pero en otros estoy perdiendo. La batalla sigue más o menos, bueno, empatada. Entonces, empiezo a maniobrar por aquel lugar donde encuentro un hueco. Y empiezo a rodear progresivamente a todos estos guerreros tribales. Aquí luego también me doy cuenta de que estoy formando y no me viene bien para rodear. Entonces, quito el ataque ordenado para poder, con todos los espadachines, ir progresivamente rodeando a todos. Entonces, veis que ahora sí van a los flancos y todo. Vale, ahí está mucho mejor. Pero al mismo tiempo me sigo dando cuenta que necesito más ventaja. Entonces, paso a hacer focus al general. Entonces, ahora mismo, en este momento, mi interés principal es cargarme a este general para bajar la moral a todo su ejército. Y realmente sacar un poco de ventaja en esta batalla. Yo esperaba que esta batalla no fuera a ser una batalla rentable. Y de hecho, no quería grabarla por ese mismo hecho de que no era un ejército que yo pensara que fuera brillante. O sea, a mí se me había puesto la polla dura con el hecho de manejar solo infantería de estilo romano. Pero no es lo mejor que puedes hacer. Entonces, la cuestión es que este ejército ahora mismo estaba siendo vencido. Paremos esto un momento. Fijaos en lo que es el equilibrio de poder. Fijaos en el número de unidades. Mi unidad en la derecha está tanqueando este combate contra los jinetes saqueadores. Pero realmente está recibiendo muchísimo daño y se le acaba el proyectil. Y en la izquierda realmente estoy perdiendo. Luego hay muchos combates que él está consiguiendo ganar. Y su general, enjuramentados, me está causando un terrible destrozo. En este momento realmente parece que voy a perder. Yo todavía estoy calmado porque sé cuáles son mis opciones. Pero no obstante, me jodía. Me tocaba los huevos. Porque yo quería hacer un ejército que ganara. O sea, no quería ganar por tácticas o por estrategias. Quería ganar por el ejército. Y bueno, pues eso. Yo no pensaba ganar, de hecho, por el ejército. De hecho, esperaba que la partida me fuera muchísimo peor. Y la cuestión es que eso. De hecho, estaba perdiendo. Pero bueno, quería simplemente. Me hacía ilusión ganar con este ejército. Porque estaba lleno de unidades modernas. Espada, chinés, turio, foros. Entonces, bueno, simplemente eché todo lo que tenía como estratega para ganar esto. Y, no sé, básicamente empecé a maniobrar con la única unidad de caballería que tenía. Empecé a envolver con todo lo que tenía. Y, hombre, poco a poco esta unidad de caballería póntica se va desgastando. Veis que algún que otro jinete va muriendo. Pero sí que intento hacer focus a este general para ver si, cargándomelo, consigo, pues eso. Bajar toda la moral del ejército. Y hacer que se vaya retirando de poco en poco. Su caballería termina estando libre. Y todavía, bueno, pues intento perseguirle con alguna que otra unidad. Pero se me zafa un poco. Aquí empieza a aprovechar su caballería un poco mejor. Pero yo también empiezo a ganar los combates de infantería del ala derecha. Entonces, sus guerreros tribales ya totalmente rodeados comienzan a huir. Y esto ya empieza a ser un poco de efecto dominó. Sin embargo, él todavía domina la batalla hasta el momento en el que cargo con mi caballería de choque a su propio general. Este momento va a ser clave. Porque aquí ya es cuando su general empieza a recibir hostias hasta en el carnet de identidad. Tintinea su estandarte, decae su moral y finalmente termina desapareciendo. A todo esto debería decir que he utilizado muy bien las habilidades del general. Por el hecho de que, en todo momento, le negué a su general las habilidades. Yo llevaba general guerrero, entonces no solo utilicé grito de guerra para que sus unidades huyeran más rápido. Sino que utilicé intimidar para que su general no utilizara ninguna habilidad. Entonces, primero inutilicé a su general y después, acto seguido, lo maté. Y bueno, ya aquí sí que ese efecto dominó. Primero se empata la partida y luego ya los combates empiezan a decantarse uno tras otro a favor de mis espadachines, de mis legionarios pónticos. Entonces, todo lo que en inicio había sido un ejército de spam de infantería, que no sale rentable, no sale bien. De hecho, estabais viendo que empezaba a perder. Y de hecho, no empecé a ganar hasta que la caballería la utilicé bien. Bueno, pues, al final sí que salió bien. Pero vamos, lo que digo es por habilidad táctica y habilidad estratégica. No porque realmente me hicieron buen ejército. Entonces, me hacía muchísima ilusión, muchísima ilusión ganar con este ejército. Porque manejarlo fue muy divertido. Pero, bueno, verlo en escena con semejante número de legionarios era increíble. Y bueno, aquí llegamos a un momento donde ya me sobraban muchísimas tropas. Y bueno, simplemente las mandé al bollo, sinceramente. O sea, aquí ya me pasé la estrategia y la táctica por los cojones. Y dije, venga, vamos a ver cómo funciona la fuerza brutal. Entonces, se empezó a formar un bollo de la hostia. Y bueno, es cierto que al principio me fui bien. Pero luego dije, hostia, cuidado, que le quedan todavía guerreros tribales. Me empezaba ahí a hacer un tapón. No empezaba a rentar que tuviera todas las unidades en tapón. Porque las suyas eran de élite. Y entonces, en espacios cerrados, hacen más bajas. Entonces, dentro de poco, básicamente lo que hice fue volver a maniobrar. En algún momento me intentaba cargar con la caballería de saqueadores. Empecé a ganar un pelín, un pelín de ventaja a este suscriptor. Pero entonces dije, venga, a tomar por culo. Vuelvo a maniobrar, vuelvo a tomármelo en serio. Cojo a una unidad de turióforos y a otra unidad de espadachines. E intento básicamente rodear toda esta zona. Venga, veníos conmigo, veníos conmigo. Y bueno, para llegar a esta retaguardia de guerreros tribales. Debo de decir que este desnivel, este bug que hay en el mapa, no recuerdo haberlo visto en la batalla original. O sea, me está jodiendo todo el puto vídeo en los momentos en los que aparece. Y no lo recuerdo, pero para nada. Y bueno, el caso es ese. Que llegué con estas unidades por la espalda. Dentro de poco, bueno, pues ahí está. Se desmoralizaban estos tribales. De hecho, aquí creo que la repetición está un poco mal. O sí que me encajaron aquí, pero luego, vale. Sí que llegué a la espalda de este hombre. Y aquí se está viendo un poco. Ahí está. Y bueno, luego ya me sobraban más tropas. Llegaban más espadachines. Vamos a verlo en cámara lenta, porque me encanta esto. O sea, fijaos. Con estos escudos de tureo, con esas espadas, con esos cascos, con esa pinta de legionarios. Es absolutamente encantador. Con ese lanzamiento de jabalina también a los saqueadores. De hecho, estoy grabando en cinemático ahora mismo todas las partes que me llamaron la atención en la batalla. Y era en parte lo que quería. Era una batalla muy interesante gráficamente. También por el apartado histórico del por qué quería hacer esta batalla como la quería hacer. Era interesante por cómo había jugado el contrario. Por el hecho de que me había encontrado un suscriptor sin querer. Por todo, o sea, por todo. Entonces, es una partida que merece mucho la pena. Y es por eso que he accedido a grabar esta repetición. Entonces, luego también por eso. Porque Tiris tiene muy buena fama. Pero realmente no me la había visto en muchísimo tiempo en multijugador. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Jugada contra Ponto. En realidad, bueno, me terminó sobrando bastante ejército. Pero aún así también bastante ejército. Salió herido. Y bueno, es lo que decía. Son espadachines que no terminan de ser malos. O sea, son buenos. Pero al mismo tiempo también hay unidades de calidad media que les pasan por encima. Entonces, son espadachines que te van a hacer muy bien el trabajo. Pero siempre y cuando vayas a maniobrar mucho. Como yo lo acabo de hacer en esta repetición que hemos visto. Entonces, un lujo. Un lujo ahí he estado. Entonces, vale. Ahí vemos el nombre. Yo era Revan Shan. Ese es mi nombre de Steam. Os recuerdo que no me podéis agregar. Tengo el máximo de 300 amigos. Y para eso habría el clan, ¿no? De MajorCityGaming. Entonces, si vosotros en Steam buscáis MajorCityGaming. Ahí somos ya casi 5.000 personas. Es increíble. Y ahí sí que os podéis unir y buscar nuevos jugadores de Romeos Total War. Y bueno, pues este contrincante se llamaba Alaricus. Se enfrentaba bastante bien. O sea, buscó ahí la manera de rusearme también. Se hizo un ejército que no estaba mal. Quizás le faltaba un poco de caballería para mi gusto. Incluso para ser Tilis. Pero estaba bien. O sea, utilizaba el fuerte de Tilis. Es que Tilis realmente no hay otra forma de utilizarla. Porque sí, los dos hicimos un spam de infantería increíble. Pero yo simplemente porque quería. Por el momento. O sea, no porque fuera mi modo de juego y tal. Sino porque quería ver mucho espadachín de ponto. Y él por eso. Porque llevaba Tilis. Y realmente no hay casi otra forma de jugar Tilis. Más que con un montón de guerreros tribales. Y ahí veis que llevaba un poco de lanzas. Un poco de celtas para aligerar el ejército. Tres de ondas. Todo eso muy bien. Y bueno, general en juramentados y todo el rollo. Pero bueno, la clave al final fue matar al general. Y esto fue la razón por la cual no estuve del todo contento con la batalla. Yo quería sentir que mis legiones eran poderosas. Y al final lo que he sentido es que yo mismo soy poderoso. O sea, fijaos. El general se hizo, mi general, se hizo 278 bajas. Fue mi caballería tole... Digo, tolemaica. Póntica. La que por detrás se deshizo de un cuarto del ejército enemigo. Haciendo yunques y martillos. Destrozando, cazando a esos honderos enemigos. Y bueno, al final, incluso no haciendo un ejército variado. Se demuestra que el ejército variado es la clave. Porque al final, esa poca caballería que saqué fue la que se hizo la puta partida. O sea, de frente no habrían ganado mis espadachines. Y es lo que yo pretendía. Y vale, sí. De hecho, fue muy interesante al final la estrategia que saqué. La tática que desarrollé con esta infantería. Porque al ponerme muro de escudos, aguanté más de lo normal. Y mis turióforos tuvieron el suficiente espacio como para disparar. Eso fue brillante. Pero aún así, progresivamente iban perdiendo. Si yo no hubiera maniobrado con mi ejército. Y si yo no hubiera utilizado mucho mi caballería. Esta batalla la habría perdido. Pero también, si no hubiera focuseado a propósito a su general y no hubiese muerto. Aún así también la habría perdido. Incluso con todo lo que había maniobrado previamente. O sea, fue clave matar a su general. Y eso fue un poco lo que me dejó con un sabor un poco agridulce. Que es que me vi obligado a jugar bien a propósito. Porque el ejército, en cuestión, o sea, esto de un 50% de espadachines pónticos y un 50% de turióforos. Pues no es rentable. No es rentable y ya está. Pero bueno, lo que digo, muy buena batalla. Espero que os haya gustado el trasfondo histórico de la misma. El cómo se ha jugado, tanto por los dos bandos. Y por el hecho de que haya sido un ponto contra Tilis que también sale muy interesante. Entonces, lo dicho, espero que os haya molado. Metedle un buen like. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Gracias!